La cita fue a partir de las 9.30 en el Salón Belgrano de la Municipalidad de Rosario. Allí la electa intendente de nuestra ciudad, Mónica Fein, decidió dar a conocer los nombres que tendrá la nueva cartera, cada una de las carteras que serán no solo renovadas en la mayoría de sus cargos, sino que además contar de qué se trata esta nueva gestión que va a desarrollar a partir de este adelanto que daba a conocer. Además de toda la tarea que venimos desarrollando, vamos a fortalecer tres ejes de gestión muy importantes que tienen que ver con un proceso que venimos dando, que es el gobierno barrial, la descentralización, fortalecer la participación ciudadana y la infraestructura barrial para dar calidad de vida, participación y la cercanía, el estado de proximidad que venimos desarrollando durante tantos años. También vamos a hacer una fuerte apuesta al ordenamiento, al control y a la convivencia ciudadana y al cuidado de nuestro medio ambiente. Y por supuesto vamos a profundizar esta capacidad innovadora que tiene la ciudad de Rosario en todas sus áreas productivas, culturales, en el área de la mujer, de la juventud. La verdad que el equipo que va a asumir el 10 de diciembre reúne las condiciones para estos desafíos. Es un equilibrio entre la continuidad, como dijimos, de las políticas que viene desarrollando este municipio y también la renovación, tiene características, valores que creemos fundamentales, capacidad técnico, honestidad, una gran capacidad de trabajo y compromiso con la ciudad. Son representantes de distintas fuerzas políticas, sociales que componen el Frente Progresista, pero también muchos de ellos tienen una larga experiencia y trayectoria dentro de la carrera municipal. Es decir, personas independientes que se han formado en la municipalidad, muchos de ellos son docentes universitarios, varios de ellos han sido concejales y todos y todas están comprometidos con el desarrollo de la ciudad, con un plan y una mirada a largo plazo. Vamos a conocer entonces cuáles fueron los nombres que corresponden a cada una de las carteras y secretarías, teniendo en cuenta que hubo algún tipo de sorpresas, no para Fernando Asegurado, por ejemplo, y continúa al frente de la Secretaría de Gobierno, al igual que Jorge Hélder, como referente de la Secretaría General. Por su parte, sale desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor el señor Héctor Trigueros, referente de la Unión Cívica Radical, para ocupar su cargo ahora de coordinador de gabinete. Horacio Ríos continúa en la Secretaría de Cultura, Omar Sab también hace lo propio en la Secretaría de Obras Públicas. Pablo Segueso ahora estará al frente de la cartera de servicios públicos. La doctora Adela Armando será entonces la encargada de llevar adelante la Secretaría de Salud. La Secretaría de Hacienda está a cargo de Verónica Irizar, quien acompañó además a Mónica Fein en la conferencia que se brindó en el día de hoy. Pablo Varese será referente de la Secretaría de Planeamiento. Cecilia González estará al frente de promoción social. Sebastián Chale continúa entonces en la Secretaría de Producción. Héctor de Benedictis, atención, porque Pichi estará al frente de la Secretaría de Turismo. Es una nueva secretaría y al estar como Secretario de Turismo, lo capacita para seguir siendo el presidente del ETUR, que no será desarticulado, sino que seguirá en funciones, ya que las políticas de turismo tan buenos resultados han estado dando en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario. Mirta Levin estará entonces al frente de una entidad que se crea, se llama la Unidad de Planificación Estratégica, y Andrea Travaini estará al frente de este nuevo organismo, es el Instituto Municipal de la Mujer, con toda la impronta femenina y sobre todas las políticas de género necesarias para desarrollar este tipo de trabajos en la órbita municipal.